Cervezas con sabor a fresa, limón o manzana... ...ya son habituales en bares de todo el mundo... ...pero hoy te traemos las más extrañas que hemos encontrado. Coco. Mongozo es el nombre de una cerveza de coco... ...que está triunfando por el centro de Europa... ...su éxito se debe tal vez... ...a que se sirve en un cuenco hecho con medio coco... ...la misma marca elaboró una con sabor a plátano... ...pero no tuvo tanto éxito. Café. La marca de cervezas japonesas Ekinnoichi... ...ha sabido combinar dos sabores muy fuertes... ...con el simple gesto de poner unos granos de café... ...en la fermentación. Lo bonito es que todos los beneficios de esta cerveza... ...van para las víctimas del tsunami... ...que devastó la zona en 2011. Crème brûlée. En Nueva York, la empresa cervecera Southern Thai... ...ha utilizado este postre típico francés... ...para darle sabor a su rubia. 20 dólares cuesta la botella... ...que tiene un toque que recuerda a las natillas. ¿No será demasiado dulce? Champán. Hay cervezas que triunfan y otras que no. En Inglaterra es típico combinar cerveza con champán... ...así que la marca estadounidense... ...Great Prestige Champagne Leisure... ...tuvo la maravillosa idea de embotellar esta mezcla. Apenas vendieron alguna y ya no se fabrica... ...porque no todo vale. Leche y cerveza. Solo pensarlo ya nos da un poquito de asco... ...pues en Japón la marca Abashiri... ...con levadura de cerveza y lúpulo de leche... ...han creado... ...Milk. Original, ¿verdad? Solo han cambiado la M de Milk por la B de Beer. Chile. Si tuvieses que adivinar de qué país es la cerveza con chile... ...dirías, efectivamente, México. En la misma línea que la marca Coronita... ...pero en vez de introducir el limón... ...simplemente han metido un chile serrano dentro de la botella. ¿Te sientes valiente para probar esto? Tomate y almejas. ¡Has oído bien! Budweiser puso a la venta una cerveza... ...con una mezcla de zumo de tomate y almejas. Por lo visto, tuvo mucho éxito... ...entre la comunidad latina de los Estados Unidos. Se asemeja mucho al Blue de Mary... ...pero con burbujas. Donuts. La marca norteamericana Shenandoah Brewery... ...ha creado una cerveza con vainilla, caramelo y chocolate. Por su sabor extremadamente dulce... ...la recomiendan tomar para el postre. Perrito caliente. Greg Engert, un fabricante de cerveza de Washington... ...pensó que si sus cosas favoritas en la vida... ...eran los perritos y la cerveza... ...porque no podía mezclarlas. Así creó The Butcher... ...la primera cerveza que sabe a pan y salchicha. Pizza. En California, como no... ...se ha puesto de moda la cerveza... ...con sabor a tomate, orégano y albahaca. Existe además una versión en Illinois... ...que lleva ajo y boxarela. ¿Y a ti? ¿Qué sabor te gustaría que hiciesen? Déjanos tus propuestas en los comentarios... ...que tal vez lo lea un maestro cervecero... ...y tengas suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sagh, ¡suscríbete al canal! Gracias.